Hola, os doy las gracias por vuestra atención. Este vídeo corresponde con la segunda parte de la segunda materia, herramientas para gestión de reputación online, el DIRCOM y la gestión estratégica de la comunicación. En él hablaremos de la comunicación corporativa 2.0 y de las tendencias en el ámbito de la comunicación digital. Veremos que aunque el consumo de internet crezca a diario, todavía es demasiado pronto para centrar toda la estrategia de comunicación en los medios digitales y dejar de lado a los medios tradicionales, a menos que interese únicamente llegar a públicos muy concretos que sean grandes consumidores de medios digitales y que consuman pocos medios tradicionales. Lo ideal es apostar por una estrategia de comunicación integrada que incluya tanto los medios online como los medios offline, en función de los objetivos de comunicación de la organización y de los públicos a los que se dirija, tanto externa como internamente. Como vemos, la fórmula del éxito en comunicación pasa por sumar esfuerzos en 1.0 y 2.0, puesto que los nuevos medios complementan y enriquecen a los tradicionales, pero en ningún caso los sustituyen. Es decir, que la comunicación digital no debería entenderse como un área de especialización de las relaciones públicas, sino como una realidad transversal que influye en todas las especializaciones de la comunicación. Para Cristina Acet hay cinco tendencias en el ámbito de la comunicación 2.0. Digital First, Solomo, datos y acceso abierto, gamificación, de la propiedad al acceso. Por lo que respecta a Digital First, hoy en día lo digital ha llegado a todas las áreas de la comunicación y a todos los departamentos de la empresa. Solomo es el futuro de la comunicación social, local y móvil. El objetivo es acercar los contenidos al usuario y facilitarle el acceso tanto como sea posible. Los datos y el acceso abierto, por ejemplo, hacen que la apertura de las bases de datos gubernamentales posibiliten más avances y servicios de valor para la población, como vamos a ver en la lectura que tenéis del artículo de Andrés Pedreño, las 10 revoluciones que nos cambiarán. En el mundo de lo digital casi todo es Big Data, un fenómeno que tiene por objetivo explotar cantidades enormes de datos con finalidades infinitas. Por lo que respecta a la gamificación, el objetivo que se persigue es aplicar mecánicas y dinámicas del juego para potenciar la participación del usuario, conseguir que el usuario se lo pase bien y que así participe más. La profecía de los elegidos es un ejemplo de gamificación aplicado a la docencia universitaria, o Duolingo lo es para aprender idiomas. El matrimonio gamificación comunicación tiene tantas posibles aplicaciones como audiencias, pero es en la comunicación interna uno de los campos donde más se ha desarrollado. Finalmente, comprobaremos que se ha producido un auge tanto del consumo colaborativo como de la llamada economía colaborativa y de qué manera puede afectarnos en nuestra profesión y haremos también una tarea relacionada con este concepto emergente. Muchas gracias. 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 Gracias.